¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Esteban Moreno y quiero compartir con ustedes el día de hoy la palabra de Dios. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales como arroba Esteban Moreno 2.0. No olvides darle me gusta a este vídeo, dejar algún comentario y compartirlo con todos tus familiares, tus seres queridos, amigos. La palabra no está encadenada. ¡Comenzamos! Viernes 23 de febrero del 2024, de la primer semana de cuaresma. San Policarpo, conmemoración. Sálvame, Señor, de todas mis angustias. Mira mi pequeñez y mis fatigas, y perdona todos mis pecados. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor, si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos. Guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? dice el Señor. ¿Y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, ¿no se recordará la justicia que hizo? Por la iniquidad que le perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 129. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvaran? Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor. Mi alma guarda al Señor. Mucho más que a la aurora, él es sentinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades. Renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario. Mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y viviremos. Hermano, en el Salmo del día de hoy escuchamos estas palabras. Perdónanos, Señor, y viviremos. Y es que durante todo ese tiempo de cuaresma, se nos ha insistido muchísimo en vivir en continua conversión. En vivir realmente teniendo dolor de nuestros pecados. Preocupándonos por nuestra alma, cuidando nuestro ser en sí. Por eso, hermano, fíjate que en la primera lectura con el profeta Ezequiel, se nos recuerda que Dios no quiere la muerte del pecador. Ya incluso lo decíamos días atrás, con este cantito de Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Que lo escuchamos mucho en esta cuaresma. Por eso dice aquí la palabra de Dios, que el proceder del Señor es justo. Y entonces, a pesar de que tú cometas pecados y que te alejes de Dios y que no seas justo, la misericordia de Dios es muchísimo más grande. Por eso dice, cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, Él mismo salva su vida. Y ojo, hermano, porque aquí está el secreto de todo. Dice, Él mismo salva su vida. Nadie más te va a salvar. Nadie te va a salvar. Por supuesto que la intercesión es poderosa. Y obviamente, si alguien reza por ti, te ayuda muchísimo. Pero hermano, tú eres el que decide si te salvas o no. Eres libre. Siempre vas a ser libre. Y es el poder más grande que Dios te va a dar, tu libertad. Entonces, todo depende de ti. Nadie te va a obligar a que cambies. Nadie te va a obligar a que cumplas con los mandamientos que Jesús nos dice en el Evangelio. No te enojes con tu hermano. Y si te enojas, reconcíliate. No matarás, ¿no? Si no, serás llevado a un tribunal. Todos estos pecados que conocemos, nadie te va a obligar a hacerlos. Hermano, en ti está el poder de decidir si lo haces o no lo haces. Si perdonas o no perdonas. Si te enojas o no te enojas. Si amas o no amas. Que aquí está la palabra clave, ¿no? A lo que nos llama Dios. Al amor. Y fíjate que es bastante fuerte el Evangelio. A mí me parece fuertísimo, ¿no? Hablar de esto. Porque dice, ciertamente la ley por la ley te dice, el mandamiento que conocemos, ¿no? No matarás. Pero ojo, dice Jesús, el no matarás va muchísimo más que todo eso. ¿Por qué? Porque todo aquel que se enoje con su hermano, también está matando, dice Jesús. Entonces, dice, cuando te acerques a Dios, cuando te acerques a tu oración, en nuestro caso, hermano, cuando nos acerquemos a la iglesia y nos acerquemos a la comunión, a comulgar, debemos estar seguros de no estar enojados o molestos con nuestros hermanos. Por eso dice, antes de dejar tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Arréglate pronto con él. Y mientras vas con él por el camino, pues bueno, ya después vas a ir a la comunión y ya después vas a ir a acercarte a Dios realmente. Pero primero reconcíliate con tu hermano. Hermanos, que el día de hoy podamos realmente acercarnos de corazón a la presencia de Dios y que podamos reconciliarnos con nuestros hermanos. No enojarnos por cualquier cosa. Bueno, yo ahorita me estoy enojando porque está pasando el bote de basura aquí afuera y me está haciendo ruido. Pero no, obviamente que no, hermano. Es solamente un chiste, un chascarrillo. Pero hermanos, que el día de hoy realmente nos propongamos el no enojarnos y el no matar a nuestros hermanos con nuestra indiferencia, con nuestra envidia, nuestro rencor, cualquier cosa. Busquemos siempre el perdón y la reconciliación. Que en esta cuaresma podamos amarnos más como hermanos, como familia, como iglesia. Que así sea. Alabado sea Jesucristo, sea para siempre alabado. Para pasar bien el día. Querida y tierna Madre mía, María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que no cometa pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que pueda agradarte a ti y a Jesús, Dios mío, y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, denme su santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.